Para mí fue una experiencia pues integral, hay muchos puntos muy interesantes, en primer lugar creo que una de las particularidades de hacer la música en vivo, es lo que extrañamos ahora, es ese poder de convocatoria que tiene primero para que nos reunamos los músicos. Porque finalmente la experiencia tan linda de hacerlo al aire libre y de convocar a tanta gente y de estar acompañada de todos los músicos de los solistas, obviamente tan buenos que estos compañeros y amigos que lo disfruté la verdad muchísimo, pues fue para conectarnos porque la música en sí nos conecta. Que coincidimos con los músicos de la orquesta, tan entregados siempre, esta integración musical, y bueno, para mí era la primera vez cantando con el maestro Yu, lo cual también fue una experiencia pues muy linda. Y bueno, igual puedo decir lo mismo, la primera vez que me toca trabajar con el maestro Yu, la primera vez en la Ciudad de México y sorprendidísimo de la calidad, pero sobre todo del calor, del calor humano que uno ya extraña de los mexicanos, de los compatriotas, de los paisanos, y en realidad es algo que no puedo olvidar, que nos llegó a todos creo que al corazón. Para mí fue también la primera vez que canté con el maestro Scott Yu, y fue una experiencia muy bonita. O sea, creo que todos nos conectamos, creo que fue un gran equipo, y sobre todo creo que le pudimos transmitir a la gente ese sentimiento que yo creo que Verdi quiso transmitir con esta obra. Siempre no fui mi primera vez, sino la tercera vez que estaba trabajando con ustedes, con la orquesta, y que puedo decir, siempre es una atmósfera especial, y me gusta esta idea de presentar una obra tan importante como de Verdi, o la novena de Beethoven, en frente de mucha, mucha gente que una gran parte nunca habían ido antes a un concierto. Entonces, la reacción es impresionante. Gente que uno piensa, bueno, no les va a gustar tanto la música clásica, están allá con ojos abiertos y fascinados. Sin duda ninguna, Rick Green de Verdi es, para cada cantante en el mundo, en los top 3 de lo que quiere cantar en un punto de su carrera, ¿no? Me parece que las exigencias que nos pide Verdi para esta obra es grandísima, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los músicos al formar parte de esta gran obra. La calidad que emitió la Filarmónica de la Ciudad de México, el coro Filarmónico de la UNAM. Impresionante, ¿no? Adaptarse también al escenario allá en el Monumento a la Revolución, con esas condiciones, con tanta gente. Pues todo el mundo se quedó con una sensación, todo el mundo, me refiero a los miembros del coro, con una muy agradable y emotiva sensación de haberlo hecho una vez más bajo la dirección del maestro Scott Yu, quien, pues es un musicazo, ¿no? Y yo pensaba, ahorita me toca, ahorita con el terremoto, con la cosa, con COVID y todo eso, a mí suena el 10 y re, ¿no? El 10 y re que está impactante con el coro, con la orquesta y todo eso. Y cómo termina esta obra, estos, con este Liberame Domene, esta parte fantástica de la soprano, que nos dice, oye, suéltalo, suéltalo, Liberame Domene. Y así termina la obra, y yo creo que está perfecto para los tiempos que vivimos ahorita, que son locos, completamente locos. ¿Qué más? Hasta en Oaxaca hay un tsunami, ¿qué más? ¿No? Y cómo termina esto, este Liberame Domene con, ya, ¿qué puedo hacer yo? Dios, haz lo que es necesario y aquí estoy esperando él. Impresionante. Entonces yo creo que es una obra a punto ahorita en estos tiempos.